En otras cosas, la Auditoría Superior de la Federación presentó los primeros informes correspondientes a la revisión que hizo de la cuenta pública de 2021 y resulta que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es la segunda dependencia con más observaciones. Entre otros, tiene pendiente explicar el pago de materiales para la ampliación del tren suburbano que llegará al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. También el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrá que explicar por qué pagó por equipos no instalados, trabajos no ejecutados y por volúmenes mal calculados. Interesante porque la cantidad que estamos viendo en pantalla puede no ser muy grande para el monto de las inversiones, de lo que cuestan estos proyectos, pero aquí más que la cantidad, que los casi 10 millones de pesos que, repito, para el total de la inversión no es una cantidad muy fuerte, es que están hablando de equipos eléctricos no instalados o de obra mal calculada. Así es. Vamos a ver si esto procede. Y como bien lo destacas, en estos dos casos quizás son montos menores, pero tendrán que dar una explicación. Montos menores para el tamaño. Para el tamaño. Sí, definitivo. Para el tamaño. Bueno, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales señalados en estas auditorías cuentan con un máximo de 45 días para dar una explicación, aclarar estas cuentas o regresar el dinero. Veremos. Bueno. Veremos qué pasa en 45 días.